Los trece ritos modernos Los trece ritos modernos. Era una vez, tres semanas me hicieron ritos, porque un robot les limpiaba la casa y no ellos, que vivían cerca del mar. El primero vivía en una autocaravana, el segundo en un apartamento sin ascensor y el tercero en un ático de lujo. A este pueblo llegó un extraño hombre con orejas grandes que estaba mirando todo el rato a su teléfono móvil y al que todo el mundo le llamaba el lobo. El lobo habló con el alborcalde y dijo vamos a subir el precio de todo. Los precios de las cosas subieron y al principio todos podían pagarlas, pero después era todo tan caro que el primero no podía comprar la comida y tuvo que vender la caravana, porque el precio subió y de su casa le echó. El circuito pequeño se fue al apartamento sin ascensor. Pero los precios subieron y subieron y de su casa le echó. No podían ni pagar la luz. Los dos hermanos se tuvieron que ir al ático de su hermano mayor que estaba jugando a la consola y todos estaban pensando y preocupados en qué podían hacer. Entonces el hermano mayor le mandó un WhatsApp al alcalde diciéndole que se iban a ir a otro pueblo en avión. Pero el alcalde no respondió a salir el domenche y cazul. Así que con el paso del tiempo votaron y entonces echaron al alcalde y un nuevo alcalde dijo que prohibía luego subir los precios y devolvió el dinero de más a todo el mundo. Y todos los serán felices.